¡Me voy! ¡Te vas! ¡Te vas a Argentina! ¡No voy! ¡Me voy, vale! ¡Te vas a Argentina! ¡Vas a ser de Ciritas! Por allí, por... ¡Apréica! La más latina, la menos. La del centro de Armasa. ¡Y Perón! ¡Eeeeh! 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 Entiendo que, supongo que... ...ya habrás frecuentado muchos aviones, aeropuertos, pero ahora te vas a enfrentar a un viaje largo, ¿no? ¿Cuántas horas pueden ser? ¡Arojó bien! Pues pueden ser... ¡Catorce! 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 ¡Eso se pasa en un superiño! ¡Eso te veía la buena! ¡Pero tengo un problemón enorme! Que me voy primero a Nueva Zelanda, que son veintiocho horas. ¡Nah! ¡Veintiocho horas, nada más! ¿Y por qué no tiras por el otro lado? ¿Por dónde? Me voy a tomar un mes de vacaciones y me voy a Nueva Zelanda. ¿A dónde me puedo ir a tomar? Pues dale... ¡Dale un saludo a Frodo, de mi madre!